Música Momento de defenderte ahora Mi hermano, mi primo hermano Pero como pasó, explícame En borrachera ¿Borrachera fue entre ustedes? ¿Habían tenido problemas en otra ocasión? Sí, sí, una hijita ¿Y entonces? No, imagínate la familia puso la perra Y estamos aquí ¿Pero puede narrar cómo? Enfrentando la situación ¿Tú lamentas lo ocurrido? Claro que sí ¿Por qué? Porque somos primer hermano Y él es medio trastornado de la cabeza ¿Verdad? Se pone a hablar mucho, tú sabes ¿Pero puede narrar cómo ocurrieron el sitio del principio? No, eso pasó... ¿Cómo es el nombre suyo hermano? ¿Cómo te hace? Julio Camilo ¿A cuánto se dedica? Comerciante, Colmar No, no te hayas ganado de grabar de grabar Dejé tu sinero No te hayasются Ó east projets Pero cómo pasó, explícame. En borrachera ya. ¿Borrachera fue entre ustedes? Sí, una hijita. ¿Habían tenido problemas en otra ocasión? Sí, sí, una hijita. ¿Y entonces? No, imagínate, la familia puso la pérdida y estamos aquí. ¿Pero pueden agarrar cómo? Enfrentando la situación. ¿Tú lamentas lo ocurrido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos primer hermano y él es medio tratornado de la cabeza. ¿Verdad? Se ponía a hablar mucho, tú sabes. ¿Pero pueden agarrar cómo ocurrieron el sitio desde el principio? No, eso pasó... ¿Cómo es el nombre suyo? No, eso sí. Julio Camilo. ¿A qué punto se dedica? Comerciante, colmado, grabado. Momento de defenderte ahora, Dino. Mi hermano, mi primo hermano. ¿Pero cómo pasó? Explícame. Enborrachera ya. ¿Borrachera fue entre ustedes? Sí, una hijita. ¿Habían tenido problemas en otra ocasión? Sí, sí, una hijita. ¿Y entonces? No. Imagínate, la familia puso la pérdida y estamos aquí. ¿Pero pueden agarrar cómo? Enfrentando la situación. ¿Tú lamentas lo ocurrido? ¿Laméntas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos primer hermano y él es medio trastornado de la cabeza. ¿Verdad? Se ponía a hablar mucho, tú sabes. ¿Pero pueden agarrar? ¿Cómo pudieron hacer eso desde el principio? No, eso pasó... ¿Cómo es el nombre suyo hermano? ¿Cómo te haces? Julio Camilo. ¿A qué punto se dedica? Comerciante, colmado, grabado.